Música Nos encontramos en el casting para las candidatas de la feria Nuestra Señora del Pilar en el medio cubre Pero vamos a conversar con la doctora Nancy Pérez que es la alcaldesa del municipio de Varinas Y para que nos informe como ve esta actividad tan importante para el pueblo de Varinas Bueno, sí hermosa, muy bonita y aquí estamos todos felices observando a estas niñas tan bellas todas Con mucha capacidad, con mucha soltura Observando la belleza varinesa, la mujer de Varinas Una mujer con temple, con belleza, con belleza espiritual, con belleza física Definitivamente la mujer de Varinas, las mujeres de Varinas hermosas, bellas Como toda venezolana, pero Varinas tiene un aire especial a la mujer llanera Por eso es que aquí nosotros estamos haciendo este casting el viernes Con el pick de otra cantidad de chicas que también se anotaron Y que para poder representar y para poder ser la reina de las ferias de Nuestra Señora del Pilar Hermoso momento para el encuentro de la familia, de todo el pueblo de Varinas Que desde ahora los invitamos, vienen las ferias, vamos a celebrar en familia Todo, aquí no hay diferencia de color Todo el cuadro de Varinas es convocado a celebrar las ferias Y a participar todos, con alegría, con amor, con mucho entusiasmo Varinas es hermosa, su gente es hermosa y su mujer es más hermosa de la gente Bueno, estas fueron las hermosas palabras de la alcaldesa del municipio de Varinas La doctora Nancy Pérez para el noticiero TV Calle Se reportó el licenciado Gedesio García Sosa en la Cámara El licenciado Pedro Lárez 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 El licenciado Pedro Lárez